Música 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 ¿Qué tal estas alturas? Frio Música ¿Cómo van las piernas? Música 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 Está muy pesado. Tienes que ir, este, bueno, mucho los carros del lado izquierdo y pegado al hecho como, no siempre está como el terreno regular. Nunca no me pegaba al aire en el frente, me desestabilizaba. Me movía. Y yo, ¡ah, qué pepe! Sí, estoy. ¿Recomendable? Sí. Sí, siempre, ¿no? Antes del último tramo, una parte como de bajadas muy leves, que del lado de la se va a estar como así pinche campiños como bien chingados. Como un poquito después de que encarregamos la llanta, este vino súper chido.